¿Quieres un placer que el vivir? Mieres un placer que el vivir Mieres un placer que los tubos desvaladas Mieres dos metas, los huesos, mieres una Mieres un placer que el vivir ¿Quieres un placer que el vivir? Estás afuera Y todo lo que te acabe Casi has gustado Y mi gusto sirviendo Te amas y me siento Y solo eres culpable Te amas y me interesa ser Tu corazón Para quien es que me encanta tu rellón Porque en este sentido Te preocupo a mí Y sentirte a lo que sabes yo Corazón, corazón Para quien es que me encanta tu rellón Porque en este sentido Te preocupo a mí Y sentirte a lo que sabes yo Corazón Con miedo te acostas Sin nada, con miedo Nosotras con miedo te entregas Con miedo a vivir ¿Por qué? No tengo miedo a vivir Con miedo que me sacas Por las negras Con miedo que respuestas Con miedo a ser nada Con miedo a vivir No tengo miedo a vivir No estás enamorado Con todo lo que te cae a ti No te preocupa a ti Que nunca me hagas gustar ¿De qué? Mira mi miedo es que Y sin nada más Y no siempre Me tengo solución Y solo eres culpable Que ahora me creas así Corazón Ahora quieres cantar el campeón ¿Por qué me estás a mover el culpado? ¿Qué significa que sale el sol? Corazón, corazón Ahora quieres cantar el culpado ¿Por qué me estás a mover el culpado? ¿Qué significa que sale el sol? ¡Los amados de verdad! ¡Los amados de verdad! Ahora quieres cantar el culpado ¿Por qué me estás a mover el culpado? ¿Qué significa que sale el sol? Corazón, corazón Ahora quieres cantar el culpado ¿Por qué me estás a mover el culpado? ¿Qué significa que sale el sol? Corazón, corazón ¡Ensa por el culpado!